el ibex 35 está liberando esta mañana su particular lucha contra los 9.400 puntos su resistencia más inmediata ha habido un momento de la mañana en la que ha marcado alzas del 0,6% y ha superado claramente este nivel pero rápidamente se ha dado la vuelta y se ha situado por debajo de esos 9.400 a estas horas está justo en esos niveles de resistencia subiendo alrededor de un 0,3-0,4% parece que el selectivo ha comenzado la semana con ganas de seguir avanzando después de revalorizarse un 2% en el acumulado de la pasada semana eso sí advierten los analistas de bolsamanía que hasta que no supere la resistencia clave que tiene en niveles de 9.670 puntos nada cambiará en el aspecto técnico del ibex 35 en esta jornada de lunes hay varios protagonistas con nombre propio en primer lugar tenemos que hablar de cepsa que ha anunciado formalmente su intención de salir a bolsa antes de que acabe el año la compañía ha dicho que tiene intención de sacar al menos un 25% de su capital al mercado también es noticia hacia automotiv dentro del ibex 35 con subidas del 4% tras comunicar la compra de la empresa inteva rob systems dicen los expertos que es una compra favorable para la compañía y que además se hace a unos precios adecuados fuera del mercado español tenemos que hablar de h&m que se dispara un 13% tras anunciar una mejora de las ventas del 4% tenemos que destacar que inditex lleva toda la mañana siendo el peor valor del ibex 35 con caídas por encima del 1% y en cuanto a los futuros de eeuu a estas horas se dejan alrededor del 0 3% the wall street journal dice que donald trump podría anunciar hoy nuevos aranceles de eeuu sobre china vamos a ver si esto finalmente se confirma las bolsas han comenzado esta mañana con dudas por este asunto pero poco a poco se han ido estabilizando y y y y y y